Acabando febrero, hoy 25, ¿no? Jueves 25, sí. O sea que ya hoy el último día de febrero. El año pasado, el día 25 de febrero, estaba en Madrid en la Feria de Seguridad. En la Feria de Seguridad, sí. Estábamos en la Feria de Seguridad en Madrid, sí. Y bueno, tuvimos suerte que no trajimos nada. Solo trajimos catálogos. Pero bueno, pues hoy hace un año. Bueno, pues deciros que me va a pedir un marinero. Dice, ¿no podrías hacer un vídeo de un directo? Dice, sí, hombre, sí, no te preocupes, que te hago un directo poniéndolo en la carabina. El punto rojo. Bien, es un tasco. Este no tiene aumentos, es 1x30, no tiene aumentos. Se puede poner en cualquier carabina. Esta es una Astoger, esta es una Hassan, esta es una Gamo y esta es una Norica. O sea, se puede poner en cualquiera, puesto que esto tiene un carril de 11. Si la ponemos en esta, por ejemplo, la primera, pues vamos a ver. Esto es muy sencillo. Aflojamos, aflojamos y ponemos. Esto es igual que una mira telescópica, exactamente igual. Ya lo tendríamos puesto. O sea, esto es así de sencillo. Esto es así de sencillo. Bueno, vamos a ver si luce. La pila tendrá el precinto puesto seguramente y habrá que quitarse. Sí, tiene el plástico. A ver, sal. Vamos. Bueno. Bueno, bueno. Ahora. Salió. Bueno, el plástico no sé si lo veis. Os voy a enseñar, porque bueno, para ponérselo a una carabina, si le quitáis el alza y el punto de mira, pues bueno, mejor. Yo al Thor no se lo he quitado y, bueno, pues por el agujero veréis el punto de mira. Pero el punto de mira no os molesta para apuntar, porque no tiene nada que ver con este punto. Bueno, ahí estaría el punto, ahí estaría el punto rojo. No sé si aquí lo apreciaréis con la cámara. No sé si se vería el punto rojo, ahí. A ver, espera, con los comentarios, yo creo que sí lo pueden apreciar. ¿Se ve? Yo creo que sí. Bueno, pues luego esto, simplemente para regularlo, simplemente para regularlo sería igual que un visor, igual que cualquier visor normal. Derecha-izquierda, sería quitar el tapón, regular derecha-izquierda y alto-bajo. O sea, esto no tiene nada. Se regularía exactamente igual que un visor normal. Bien, viene con las tapaderas para taparlo, para que no coja polvo, tal. Vale, bueno, esto lo habéis montado en la anorica. Ahí estaría montado, aquí no se mueve para ningún lado, esto no se menea para ningún lado, esto no se mueve para ningún sitio. Si lo montamos en otra, pues lo vamos a montar en otra para que lo veáis. Pero vamos, que es el mismo sistema, o sea, se puede montar en cualquier carabina. Lo montamos en... Ponte para que tú... No te tires. Bueno, ya está ahí. Lo vamos a montar en una gama, que viene con el carril... Levantado. Bueno, pues la montamos en la gama. Y exactamente igual que en la anorica. Es un carril de once. Exactamente igual. Te preguntaba, Juan, si molesta el alza y la mira... O sea, el alza y el punto. Vamos a ver, el alza y el punto lo vas a ver por la mujer. Molestarte no te molesta porque tú cuando apuntes con el punto rojo, el punto de mira y el alza, olvídate de ellos. Porque tú cuando gradúes esto, el alza y el punto no tienen nada que ver. Nada de nada. Lo único que sí que los vas a ver, ¿eh? El alza y el punto sí los vas a ver. Dependiendo de la carabina, en esta quizás, como está algo más alto, lo verías un poco menos que en la otra. Pero vamos, verlos los ves... Ahora, claro, tú aquí cuando apuntes con esto no puedes fiarte en el alza y el punto de mira. Porque en el alza y el punto de mira no te va a coincidir con el punto de aquí. El punto de aquí quedaría muchísimo más alto. O sea, no tiene nada que ver. Bueno, pues como veis, está puesto en una gama que tiene un carril. Lo ponemos en un estoje. Simplemente, esto es súper sencillo de quitar y poner. Esto no tiene nada. Lo pone cualquiera. Bueno, vamos a poner la jarsan primero. La tenemos más a mano. El carril es el mismo, con lo cual, a ver cómo se ve aquí el alza y el punto. Sí, bueno, el alza y el punto lo vas a ver en todas. Porque el alza y el punto lo vas a ver en todas. Lo único que puedes hacer, el alza de atrás, quitársela y solo te quedaría el punto de mira de adelante. Molestar no te molesta. Desde luego que molestar no molesta. Pero bueno, para... Para que sea más cómodo, porque claro, si no vas a ver el punto y el alza. Pero vamos. Y si lo ponemos en esta otra, pues otra vez lo mismo. Porque vale para todas. O sea, tampoco lo vamos a poner en más carabinas. Porque si fuera el carril Weaver o Picantini, también nos valdría. Simplemente eslojar aquí un poco más. Le damos la vuelta. Y ya lo tendríamos para ponerlo en un carril Weaver o Picantini. Nos lo pone aquí por debajo. O sea, nos pone aquí Weaver. Lo queremos poner en un carril Weaver. Pues no tenemos tampoco ningún problema. Bueno, tenemos que abrir más porque... ¿Y el punto lo regulas con las ruletas que trae? Igual que una mira cualquiera. Exactamente lo mismo que una mira cualquiera. Con las dos... Con las dos ruletas. Exactamente igual. Esta sería para poner en... El barniz. Con esta anchura. Aquí si tuviéramos un carril. Si hubiera que poner un carril ancho. Pues bueno. Sería este carril. Sería este carril. Y lo pondríamos pues aquí de la misma manera. O sea, que no es compatible con cualquier sistema. Da lo mismo la carabina al carril que tenga. Da lo mismo exactamente igual. Para uno que para otro. Engancha en cualquiera de ellos. Se le daría la vuelta a las patas y ya está. Y luego para regular. Como tú dices. Pues regular es que no tiene nada. Regular es simplemente... Porque se destetraría. Cada vez que lo quites de... Es que te están preguntando por aquí. A ver, vamos a ver. Si lo quitas de una carabina para otra. Se destetra. Tendrás que regularlo. Claro. Porque una car... Esta, por ejemplo. La Gamo. Esta. La Hunter 440. Que tiene el carril alto. No la puedes comparar con esta. Que tiene el carril mucho más bajo. Entonces, bueno. Pues no la puedes comparar. Claro. El punto en cada carabina. Tendrías que regularlo. Esto no hay una... Pero vamos. Eso le pasa a cualquier emisor. Si tú se lo quitas a una carabina. Tienes que... Tienes que regularlo. Y claro. Y en esta pues quizás quedara más bajo. Mira, ¿ves? Claro. Aquí quedaría más bajo. Y en la Norica. En la Spider. Por ejemplo. Que era por la que preguntaba Juan. Pues quedaría así. Bueno. Pues como quedara. Claro. Mira. En esta quedaría más alto. Más alto que en esta. O sea. Pero bueno. Esto. Una vez puesto en la carabina. Vosotros lo regularíais. Y tendrías para vuestra carabina. Si un día lo queréis quitar de esa carabina. Para ponerse la otra. Lo tendrías que volver a regular. Está claro que lo tendrías que volver a regular. Regularlo. Pues igual que una mira. Cualquier mira. Derecha, izquierda. Y para arriba, para abajo. Esto no tiene más. O sea. No tiene más botones. Tiene solo dos. O sea. El que sube y baja. Y el de derecha, izquierda. Igual que una mira de una. Que la alza de una escopeta. Aquí lleva la luz. Y no tiene más. Y los dos tornillos. Pero vamos. No este solo. Cualquier punto. Cualquier punto rojo. Valdría para ponérselo. Valdría para ponerlo ahí. Y lo pones. Lo pones. Bueno. Pues con la mano sí. Pero lleva una llave para apretar los tornillos. Nada más. ¿No? Este no lleva llave. Ah. Que lleva ir a las ruletas. Este no lleva llave. Este. Si lo queréis apretar. Con una moneda de un céntimo. O sea. Que mira. Bien baratas la vería. Tiene una ranura. Vale. Con una moneda de un céntimo. Lo apretaríes. Este no lleva llave. Tampoco hace falta tirar como si fuera la reja al arabo. Porque hay gente que tira como si estuviera apretando las rejas al arabo. No hace falta eso. No hace falta eso. Ni muchísimo menos. Y bueno. Pues sí que es compatible. O para un 22. Que también tiene el carril de 11. Para un 22 también podría valer perfectamente. Para cualquier cosa. Para cualquier cosa de esas. O sea. Y bueno. Y lo que os digo. Si le dais la vuelta. Lo podéis poner en Weaver. O en 11. O sea. Puede ser para un carril. O para otro. De hecho. Se lo has puesto también a alguna escopeta que tiene banda. ¿No? Sí. A alguna escopeta de caza también se lo he puesto. Lo que pasa es que para poner una escopeta de caza. Hay que ponerle el trozo de carril de Weaver. Para luego salir con el punto para arriba. Que fue lo que hizo Alonso. Aunque yo no se lo he visto. Pero vamos. Eso lo hizo él. Yo se lo he puesto aquí. A alguna escopeta. Por ejemplo. A las que traen el. Las dos muescas. Las Favar. Por ejemplo. Que traen la muesca. Alguna Bronin. También trae la muesca. Y alguna más por ahí. Alguna. Las Crico. También traen la muesca. Y alguna más. Alguna más. También lo trae. Se le puede poner. Y luego. Las que no tienen la muesca. Se le puede poner. El carril. En la banda. La banda. Normalmente. Las bandas de las escopetas. Normalmente. Suele ser de 7. Todas. Normalmente. Normalmente. Puede haber alguna. Que no sea de 7. Pero normalmente es de 7. Entonces. Se le podría poner el carril. Y ya salimos a Weaver. Y de Weaver. Pues ya se lo podemos poner arriba. Con lo cual. No tenemos ningún problema. Es adaptable para cualquier cosa. Lo único. Si Mahoma no va a la montaña. Pues tiene que ir a la montaña. Mahoma. Pues esto es lo mismo. Si la salida que tenemos. No nos es compatible. Porque una escopeta. La banda. Es de 7. Normalmente. Son todas de 7. Las de banda estrecha. Son todas de 7. Luego hay algunas. Las de banda ancha de tiro. Que son más anchas. Que serán de 9. Pero bueno. Para eso habría que buscar un carril de 9. Pero bueno. Este es el de 7. Que es el más compatible. Es poner el carril de 7. Que también se ha hecho. También lo he puesto en alguna. En alguna escopeta. Y luego bueno. Pues pones el punto encima. Y el día que quieras quitar el punto. Quitas el punto. Y tiras con la. Con la escopeta. Sin problema. Sin problema ninguno. Eso no hay ningún problema. De todas maneras. Otro día. Si eso. Ponemos el cacharro. En una banda de una escopeta. Y lo montamos encima. Para que. Para que veáis como. Como queda. Queda exactamente igual que aquí. Ni más más. Ni más menos. Lo único. Que ha dado las vueltas patas. En vez de lado estrecho. Pues el lado ancho. Simplemente. Eso. Y luego. Pues hombre. Esto para tirar. Para tirar balas. Con la escopeta. Pues es muy efectivo también. Sobre todo para las batidas. Porque metes mucho mejor el cochino. Incluso para tirar a palomas paradas. Las torcaces. Hay gente que las espera. Choperas. Cosas de esas. Para tirar reparado. Si tú el grueso del plomeo. Lo metes en el. En el punto. Haces unas pruebas. Y el grueso del plomeo. Lo metes en el punto. Si lo pones en el frente de la paloma. Vamos. No tiene. No tiene escapatoria. Es más cómodo que el punto de mira. Porque el punto de mira. A lo mejor. Te asomas un poco. Y ves más paloma. O ves menos paloma. Sin embargo aquí. Si la metes. Está metida. Aquí no hay más. Aquí o sí. O no. No es que te asomes. Ni no te asomes. También hay gente que lo utiliza. Pues para eso. Para tirar tiros muy rápidos. Pues hombre. A lo mejor no está aconsejado. Porque para tirarle a un conejo. Atenazón. Como tiro yo alguna vez. Que me decís. Joder. Si pones el dedo encima de la banda. Vas cazando. Y salió. Haces así. Pum pum. Sí que ni miras ni miras. O sea. Es la intuición. De según salió por allí. Pues pum pum. Si cuando llega Luna. Lo coge. Es que le hemos dado. Y si no. Pues es que no le hemos dado. Entonces ahí no te puedes hacer. No puedes hacer otra cosa. Porque son tiros. Son tiros súper. Súper rápidos. Entonces no puedes hacer nada. Para tirarle. Hay gente. Yo he visto vídeos. No se lo he visto a nadie puesto. Pero si lo he visto en vídeos. Para tirar el plato. El punto rojo. Para tirar el plato. Sí. Porque bueno. El plato lo estás esperando. El plato sale rápido. Pero tú sabes por dónde va. Lo estás esperando. O sea. Sabes que va a salir ahí. No es como un conejo que te cruza la zarza. Y ya no lo ves más. Incluso para tirarle a perdices y a patos. También lo he visto en vídeos. Lo he visto en vídeos. Ya os digo. Que yo en la realidad. No se lo he visto puesto a nadie. Pero para tirar balas. Sí. Para tirar balas. Sí que va bien. Y para tirar incluso. Lo que os digo. Para tirar una chopera. A palomas posadas. Para que te quede tirar a palomas paradas. Iría muy bien. Porque tú lo aproximas con un cartucho. Que pegue el plomeo más o menos en la mitad de donde está el punto. Y joder. Es muy sencillo. Porque yo las he tirado alguna vez. Las he fallado. Porque me asomo tanto. Que la quiero ver caer. Y ya veo por encima. Veo por debajo. Total que al final. No ves nada. A puntas y al final no ves nada. Y con esto. Pues sí. Para eso sí que os serviría. Y para las carabinas. Pues bueno. Pues también iría. También iría bien. Es un punto muy versátil. ¿Verdad? Sí. Es un punto muy versátil. Bueno. Hay muchos así. Hay muchos. Hay muchos. Vamos a ver. Hay muchos. Porque. Porque el de. Era de Conus. Sí. Ese tiene dos aumentos. Sí. Tiene dos aumentos. Y se nota. Porque yo mirando por él. Bueno. Ya ves cuando lo enseñé aquí. El de Conus. Pues bueno. Pues ahora estamos hablando de este. Pero bueno. Otro día hablaremos del otro. Y en definitiva. Es la misma. La misma historia. Y aquel. Con los aumentos. Se ve mucho más que con este. Claro. Esto no tiene aumentos. O sea. Esto aquí no hay aumentos. Esto se ve lo que. Se ve lo que se ve. Esto. Esto. Como decía. Benito y Manolo. Los de manos a la obra. Lo que se ve por el tubito. Pues esto lo mismo. Esto es lo que se ve por el tubito. Aquí no hay más. Aquí no hay aumento ninguno. No estaban todo el día mirando por el tubito. Sí, sí. Pues esto es lo mismo. Aquí no se ve más que lo del tubito. Y el otro sí que se nota. Porque yo desde aquí al otro lado de la calle. Que hay unos. Hay. Bueno. No hay unos. Hay 70 metros. Los tengo medidos. Hay un vado. Y con esto. Ves que es un chisme de un vado. Porque lo sabes. Pero no eres capaz de leerlo. Pero con el otro sí se leían las letras de vado. O sea. Se aumenta bastante. Aumenta bastante. Bastante, bastante. Entonces, bueno. Pues. Y de precio, bueno. Pues parecidos. Más o menos parecidos. Bueno. Robert Gómez. Buenas tardes. Buenas tardes, Robert. Ya estamos en espera desde Mendoza, Argentina. Antonio JJ. Muy buenas tardes, Antonio. Ya estamos en estado de espera. Claro, es que hoy hemos puesto antes la miniatura y demás lo hemos programado antes. Vamos a ver si nos organizamos mejor y empezamos a programarlos. Así sabéis de qué hablamos con anticipación. Sí, bueno. Ya como me había dicho Juan que quería hablar del punto, pues te dije. Vamos a ver, voy a hablar del punto que me dijo Juan que quería que le hablara del punto. Claro. Pues digo, vale, pues ya está. Pues vamos a hablar hoy del punto. Que ya tenía las escopetas y las carabinas preparadas. Y bueno, y el punto. Dije, bueno, pues vamos a hablar del punto. DM, buenas tardes, a la tripulación. Cerveza de Rigora, la saluda de todos. Muy buenas tardes DM, eso está bien. Aurelio Ruiz, buenas tardes, capitán y familia. Saludos desde Meliana. Un saludo a Meliana. Álvaro Gómez, buenas tardes, capitán, cuerpo técnico y tripulación. Muy buenas tardes. Antonio César, buenas tardes, Chema y familia. Saludos desde Almería. Un saludo a Almería. Álvaro Gómez, con permiso del capitán. Me gustaría saber si hay algún marinero que tenga o vaya a tener cachorros de Braco o Beagle. Necesito hacerme con uno. Pues ya sabéis, marineros. Si alguno tenéis cachorros de Braco o de Beagle, ya sabéis. Poneros en contacto y... José Manuel Buzón, buenas tardes, Chema, cuerpo técnico y tripulación desde Cádiz. Un saludo a Cádiz. Chema, ¿qué te parece el Winchester SXR Vulcan 3006? Vale, bien, el 3006 está bien y el Winchester es un rifle que me gusta, también me gusta. Yo mismo, saludos, capitán, tripulación y familia, ya tienes mi like. Muchas gracias. Juan Fernández, buenas tardes. Muy buenas, Juan. Aquí tienes el punto para que lo veas. Bueno, ya lo has visto cómo se monta de sencillo. Sí, ya te he hecho las preguntas que he visto por ahí. Leo, Leo, buenas noches, familia. Espero que estéis todos bien. Un saludo a la tropa desde Tarragona. Y antes de escribir, ya tenéis mi like. Un saludo a Tarragona. Muchas gracias, un saludo a Tarragona. José Rodríguez, buenas tardes desde Madrid. Un saludo a familia y tripulación. Después lo veo. Lo primero es un trabajo, José, lo primero es un trabajo. Álvaro Gómez, capitán, el martes saqué el permiso de armas y nos comentan que las licencias tardan 3-4 meses. Por un problema con la casa de la moneda, sí. Bueno, vamos a ver. Últimamente están ya... Espera, vamos a ver. Estuvo aquí un chico hace un momento. Hace un momento, hace dos horas. Estuvo viendo una escopeta que dijo que había sacado el permiso y que quería comprarse una escopeta. Y le digo, ¿cuánto ha sacado? Y dijo, hace un mes. Dijo, el día 25... No, el día 28 de enero, me dijo. Y le digo, pues suelen tardar 3 o 4 meses. Y dijo, pues nos dijeron que tardarían un mes porque ahora ya estaban las cosas arregladas y que andaban mucho más ligeros. Que antes tardaban mucho, pero ahora tardaban menos. Y dije, pues oye, mira, me alegro mucho de que te llegue dentro de un mes. Vamos, que te llegue ya mismo. Y me dijo eso, que le habían dicho eso. Con lo cual a lo mejor han arrancado el horno y si no lo han dejado enfriar, pues siguen sacando licencias. Juan Carlos Franco, hola, buen día. Un saludo para usted y su familia y todos los marineros desde Guanajuato, México. Marineros, estáis todos saludados. Un saludo para ti también. Jesús, Jesús, sois lo mejor del lunes y del jueves. No, no, lo mejor de la semana. Tengo una escopeta muy antigua con cañones, con un dibujo extraño. Me acabo de enterar que son cañones de Damasco. ¿Conoces alguno? He oído hablar de ellos, pero no los conozco. He oído hablar de ellos, pero no los conozco. ¿Qué son? Triangulares, vamos, triangulares, no, hexagonales. Es que no lo sé. No he oído hablar de los cañones de Damasco, igual que los cañones de Alhambri, pero no los conozco. No... Ramón Sintierra, un abrazo familia desde Valladolid. Un saludo a Valladolid. Adrián Villalazán. Un saludo desde Gabá. Chema y familia. Un saludo a Gabá. Álvaro Gómez, pero nos hace justificante de aprobado para adquirir armas o utilizarlas. Este chico me dijo que no le habían dado ningún documento. Digo, pero vamos a ver, te darían algo. Dice, a mí no me dieron nada. Nos dijeron que si no nos decían nada, estábamos aprobados. Y bueno, cuando se vino Marivín, también le dijeron lo mismo. Que si no decían nada, estaban aprobados. No lo sé. De hecho, lo de los documentos, aquí ya ves que han hecho documentos para que pudieran adquirir armas y en otras intervenciones, ¿no? Con lo cual depende de las intervenciones. Eso depende de las intervenciones, sí. Sí, porque Antonio lleva esperando por la escopeta el hombre la tira de tiempo. Y ya ves. Manuel Ramo. Si hubiera estado aquí, se lo hubieran dado ya. Sí. Claro. Manuel Ramo, buenas noches de parte de Manuel Omaño. Saludos a la familia Tera y a todos los marineros. Salud y caza. Viva España y viva el rey. Pues viva España y viva el rey y viva la caza y los cazadores. Eso. Y los cazadores, sobre todo eso. Dani Bícer, buenas tardes, Chema, familia y tripulación. ¿Ya has visto el nuevo rifle de cerrojo de Benelli? Sí. Un beneliano como tú, no sé si podrá resistirse. Sí, y estuve viendo también el... El saco. El saco. Estuve viendo también el saco. Que tiene la culata para cambiarla de tiro y tal y cual. Bueno, pues muy bien. Que son una pasada. Son una pasada. El lujo y el saco. Son una pasada. Baiguille, hola Chema y familia. Un saludo. Ya tienes mi like. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que pasa es que ya tengo tanto armamento. Que luego es que no tengo tiempo de usarlo. Tendré que llevar como los tanques. Dos. Una ametralladora del calibre 64. Y un cañón del 38. Porque si no es la hostia. Es que no tengo tiempo de... Mira, ya vemos qué sitio a los dientes. Anda, mira. Esperad que os los enseño. No me había fijado. Hombre, hombre, por favor. Eso lo has hecho esta tarde. Bueno, los veis ahí arriba. A la izquierda. En el armario. Pues no me había yo fijado. Pues dije, ¿a dónde los puedo poner? Además dije, los voy a poner en todo lo alto. Y claro, pues casi encima en cuesto. Sí, bueno, aquí no tenías cuesto, con lo cual... Pedro Luis Ferrero Ballesteros. Buenas tardes, Chema y familia. Saludos a la tripulación del submarino. Tripulante, estáis todos saludados. Un saludo para ti también, Pedro. David Tamayo. Buenas tardes, familia. Pronto estamos en puerto. Un abrazo. Un abrazo para ti también. Un abrazo para ti también. A ver si podemos ya salir. A ver si salimos ya pronto. Tito Alfaya. Buenas tardes, capitán, tripulación y cuerpo técnico. Ya tenéis mi like. Muchas gracias, Tito. José C.P. Buenas tardes. Buenas tardes, noches. Chema, Marivis, Cristina. Y tripulación. Últimamente os he seguido en diferido por motivos de trabajo. Hoy sí estoy ya con vosotros, familia. Lo primero es el trabajo. Pues muchas gracias. Pero lo primero es el trabajo. Y lo segundo, la bodega. Lo primero, el trabajo y lo segundo, la bodega. Lo decían los dos españoles. Ay, bodeguero, bodeguero. Hombre. Manolo Cabrerizo. Buenas tardes, familia. Un fuerte abrazo desde Gabá. Un abrazo para ti también. Un saludo a Gabá. Carlos Salomón Sabá. Buenas tardes al capitán y a toda la marinería. Hay que hacerle caso al capitán cuando dice que el 3.38 patea menos. Es que patea menos. Me metí en varios sitios de YouTube y dicen lo mismo. Mira, ya te vi lo que me habías enviado, Carlos. Ya lo vi. Digo, mira. 3.38, claro que patea menos, como tú dices. Para mí es uno, vamos, es uno. Es el mejor calibre que he probado hasta el momento. Para mí es el mejor calibre que he probado hasta el momento. Justo Rueda, buenas tardes, Chema. Cuerpo técnico y tripulación desde Samboy. Ya tienes mi parriba. Buenas tardes, Justo. Muchas gracias. Un saludo a Samboy. José C.P., Chema, ¿cómo se llaman las pastillas para los perros que no cojan garrapatas? Pues mira, espera que te las enseñe. Espera un segundo. Mira. Sí que el otro día hemos estado comprándolas. El otro día compré un cargamento, compré un cargamento de ellas. Mira, espérate que te las enseño, que tengo aquí, mira. Se llaman Nexgar. Vamos a ver, estos para perros entre 25 y 50 kilos, para que queden bien limpios. Sí, bueno, luego hay más para menos peso. Hay para más y para menos. Hay para más y para menos. Vienen tres pastillas en el cachado. Me costaron a 10 euros cada pastilla, ¿no? Sí, yo no me acuerdo. Sí, me dijo que 12, pero le dije, pero si es que vengo de muy lejos. Y dijo, bueno, pues te cobraré a 10. Y bueno, pues compré, ¿cuántas compré? 40 pastillas. Sí, unas cuantas con la temporada. Sí, compré 40 pastillas, no sé cuántas. Porque tenían que darle a Mariví también y la hostia. Y dije, pues hola, dame un puñado de pastillas. Manuel Ramón Jiménez te pregunta, Chema, para poner ese punto tasco a una repetidora Favar, ¿qué carrilas hay que poner? Bueno, me imagino que lo hayas contestado ya. Me imagino, vamos a ver, la Favar, es que vamos a ver, hay algunas Favar que llevan los enganches. Si es de las que llevan ganches, tienes que ponerle este otro. Tienes que ponerle este otro. Lo que pasa es que no el carril entero. Solo un trozo de enganche. Es que si lleva enganche, sí, si no, incluso este punto, no sé si en el enganche de la Favar entra al carril. A lo mejor entra hasta justo el carril. Habría que ver la escopeta. Jorge Pavón, buenas tardes, Chema, Marivín y familia, están muy bien los puntos rojos. Un saludo para todos los tripulantes. Un saludo para ti también. Álvaro González. Estáis todos saludados, tripulantes. Buenas tardes, saludos desde Aranda. Vamos, la gente de la Armería Tera, un saludo para todos y vamos con los likes. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo para ti también. Larry Márquez, un saludo, Chema, desde Cuba, se les ve también. Un saludo a Cuba, un saludo a Cuba. Mi abuelo estuvo en Cuba. Sí. Mi abuelo estuvo en Cuba. Manuel Reynoso Sánchez, buenas noches desde Sevilla. Hoy estáis en el submarino, jaja, arriba esos likes. Muy chulo el punto de mira. ¿Qué recomiendas mejor, punto de mira, punto o mira para carabinas? Vamos a ver, el punto va bien. El punto va bien. Yo tengo algún seguidor que me ha comentado del punto y me ha dicho que le va muy bien también. Un seguidor que está donde está, que es de aquí de España, pero estaba en, joder, en Yugoslavia no, en Rumanía. ¿Qué hace ya que no hablo con él? Y me dijo que el punto le iba perfecto. Me dijo que le iba perfecto. Julián Silverio, buenas noches familia, ¿se podría conseguir un muelle para una Gamuespo? Sí, sí, para una Gamuespo sí, sin problema ninguno. Jesús Sánchez Cortés, buenas tardes, gracias por estos ratos tan agradables, ya tenéis mi like. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a vosotros. Gracias por enseñarnos tanto, saludos desde Pozuelo de Calatrava, viva la casa. Un saludo a Pozuelo de Calatrava. Juan Carlos Sevillano. Pozuelo de Calatrava es de Albacete o de Paí, ¿no? Me parece, que dijo que era de Albacete. Pues he estado viendo algún vídeo de caza de Albacete hace un momento de podencos y, joder, digo, que me estaba gustando. Eran los podencos que estabas viendo. Era, bueno, era el vídeo anterior de los podencos que tú viste. Y digo, joder, qué bonito, qué campo más, no sé cómo lo llamaba, pero lejos entre, bueno, unos arbustos que había allí que los llamaban de no sé qué manera. Digo, tengo que ir un día allí a Albacete. Juan Canto Sevillano te pregunta que si el punto rojo tiene la misma precisión que una mira o el alza. La misma, igual. Si lo pones a punto, exactamente igual. Exactamente igual. Imagínate que tiras con rifles de gran calibre, no con carabinas de aire comprimido, con lo cual la precisión es la misma. Juan Canto, José Antonio Lucas, buenas noches a todos, saludos desde Cieza, viva la caza. Un saludo a Cieza, viva la caza y los cazadores. Paco Caza, Chema y familia, buenas tardes a todos. El mes que viene empezaré a hacer esperas, pero yo solo les tiro a los machos, porque hoy en día hay niñatos que le tiran a todo lo que les entra. Pues sí, bueno, depende del daño que hagan, porque hay veces que cuando se va a hacer un poco de control, pues hay que tirarle a todo lo que entra, porque hay que quitar bichos del medio. Algunos os he mandado un vídeo de jabalíes haciendo barricadas en la calle. Cogieron los contenedores y los ponían en la calle, en la mitad de la calle. Ah, sí, empezaban a... Claro, empezaban a azarlo. Sí, sí. O sea, pues por eso te digo que depende de la densidad que haya, pues hay que quitar más o hay que quitar menos. Álvaro González dice que ayer le ha aparecido una bretona, que si alguien quiere los cachorros. Pues mira, ya sabéis, si alguien necesitáis un bretón, mira Rubén andaba buscando un bretón. Sí, pero ya lo ha encontrado. Sí, me parece que ya lo encontró. Diego Rivera, buenas tardes familia. ¿Qué tal todo? ¿Ese alza vale para una repetidora? Un saludo de Sevilla Horná, te da gusto veros en la tienda. Muchas gracias. Sí que vale para una repetidora, vale para cualquier escopeta, vale para cualquier escopeta. Lo único que pasa es que a lo mejor a la escopeta, dependiendo del enganche que tenga, o hay que ponerle el suplemento, dependiendo de cómo venga. Bueno, pero siempre y cuando tenga o el enganche, o tenga venga. A ver, bueno, claro, si es una escopeta sin banda, si es una bretón, una A300 me parece, o 301, que venía sin banda con el cañón redondo, pues no se le puede poner. Pero vamos a ver, al 98% de las escopetas sí que se le puede poner. Alejandro Seco, un saludo a mi capitán y tripulantes. Un saludo para ti también. Tripulantes, estáis todos saludados. Fernando Morano, La Chema, Cristina, Las Marivis, Hortensia y Lunita, espero estéis muy bien. Muchos cariños de Viviana y Fernando. Igualmente, igualmente. Pues hoy tengo a Hortensia aquí conmigo. Raúl de Burriana. Bueno, aquí en la tienda no, pero cuando llegue a casa, que está aquí con nosotros en Benavente, se lo digo, Fernandito. Raúl de Burriana, buenas tardes a todos. Un saludo a Burriana. Raúl, muy bien. Julián Silverio, a ver si nos puedes mandar bendiciones a mi padre y a mí para este domingo, que todavía no hemos abatido nada. Yendo todos los domingos de la temporada, estamos rafados. Mis bendiciones para que abatáis algo. Vamos, si no os resultan, me retiro. Bueno, pero eso me pasó a mí este año con las esperas, que fui todos los días contigo. Fuiste todos los días. Menos el último. Menos el último, que fue cuando abatí la bestia. Sí, sí, sí. Claro. Es que hay que ir todos los días, porque no se sabe. No se sabe, es verdad. No se sabe. Esto es así. Hay que estar preparados porque no se sabe cuándo será el momento. Rupero, cualquier día este seguidor se pasa a visitaros. Estáis en Medavente, ¿no? Sí, estamos en Medavente. Pues cuando quieras, aquí estamos, pero te presentas. Cuando entres, te presentas. Porque si no, no te conocemos. Tú a mí, seguro que si me ves, dices, míralo, ahí está. Pero claro, yo a ti no. O sea, si vienes, nos dices, marinero a la vista. Jesús Cortés. Me alegraría mucho. Cuando vemos a alguien, a mí por lo menos me alegra mucho de vernos marineros. Sí, la verdad que sí. Buenas noches, Capitán y familia. Como siempre a bordo, un saludo. Un saludo para ti también. Alberto Martín. Gracias a tus vídeos, me acabo de comprar una Norica Speeder del 5 y medio. Tenían que pagarte por patrocinar. Me parece muy bien que te la hayas comprado. Me parece perfecto. Además, has hecho una elección cojonuda. No te vas a arrepentir. Ya lo verás como no te arrepientes. Doug Argentino de Islamito Básico. Pablo González desde Chile. Un abrazo. Son los mejores de la Internet. Muchas gracias, muchas gracias. Juan Fernández dice, a ver si no me sale del raíl, ya que no tiene freno la jet. Vamos a ver, la jet, apágame eso porque me levanta dolor de cabeza. La jet, no sé si tiene freno, pero si no tiene freno, sí que debe de tener el agujero de atrás, ¿no? Donde va el tornillo puesto. Creo que me va... Ya, ya, te lo veo. Porque aunque no lleve freno, sí que llevará el agujero para por el tornillo. Y hombre, no lo sé si te lo echará para atrás. No debía. No debía porque de todas maneras... Joder, qué alivio. Esto acaba en cola de Milano. No debería de sacártelo para atrás. Esto no es como el visor, que el visor es más pesado. Yo creo que no. Yo creo que no. Y de todas maneras, si la jet tiene el agujero, que ahora mismo no la visualizo, no sé si lo tiene o no lo tiene, pero me imagino que sí, porque la titán esa que tiene... Mira a ver si esa titán se tiene agujero. Sí, sí lo creo. Tiene agujero, ¿no? Sí. Pues lo que la titán no tiene el tornillo, pero sí que tiene agujero. Entonces, sería ponerle un tornillo y no tendrías ningún problema. Paco Caza dice, a estos niñatos hay que enseñarles a cazarte desde el primer día, en las esperas, porque los de 20 o 25 les entra una piara y abaten la madre, las crías... No, eso no se puede. Y eso no debería de estar permitido. No, la madre no se puede tirar. A la madre no se le puede tirar. Dice Rube, pero vaya líbido desconectar el aparato, ya lo creo. Os molestaba también a vosotros, es que si no aquí nos quedamos helados. Es que si no se queda un helado, hombre, ahora ya, bueno. Pero es que metí un ruido que pone... Me voy con la cabeza como un cesto. Yo que estoy ya medio para allá, imaginaros. Imaginaros todo el día con ese ruido como acabo. Fernando Pérez Rodríguez, buenas tardes. Yo a mi punto rojo de gamo le tuve que poner un freno por la fuerza de la carabina. Sí, puede ser. Sí que se le puede poner un freno. Y Juan, lo que puedes hacerle echas un punto soldadura. Y olvídate que no se va más. Ya de ahí sí que no se va más. Sí, Juanques Manitas, ¿no? Eso se lo he visto ya mucha gente. El punto de soldadura atrás, para que no se le venga el visor. Y eso no le pasa nada a la carabina. Un punto, claro, no coger la eléctrica y poner el nombre como lo hacía yo a la maza. Juan Carlos Carbonell, buenas tardes, Chema Tribales y familia, desde el casar de Escalona. Espero que estéis todos bien. Y sobre todo, no te olvides del agua bendecida para el galgo y las armas. Sí, no me olvido, no me olvido. Un saludo al casar de Escalona. Rupero, hace como ocho años que tengo esa misma carabina. Y la verdad, estoy muy satisfecho con Norica. Sí, sí, ya te digo, no se va a arrepentir. Antonio J, buenas tardes, Chema, familia y tripulación. Mila y como siempre. Y con tu permiso, Chema, un beso para tu mujer por el trabajo que le damos. Saludos. Pues muy bien, lo que pasa que si quieres que le dé yo el beso, me lo tienes que dar tú a mí para que se lo dé yo a ella. Porque si se lo doy de los míos, me quedo sin el yo. Yo cuando alguien me dice, dale un beso a tu mujer, digo, dámelo tú a mí y yo se lo doy. Porque si no, se lo doy de los míos. O sea, sin problema ninguno. Alejandro Seco. Cuando te acerques por aquí, le das uno o dos, no hay ningún problema. Alejandro Seco, buenas tardes, Chema. ¿Tienes carabinas Cometa y qué precio tienen? Gracias. Pues mira, Cometa no tengo nada. De Cometa no tengo nada. Nada de nada. Ricardo Lescano, ¿qué tal amigos tripulantes, Chemita y familia una vez más? Junto a vos y todos tus seguidores, que cada vez somos más. Ya tienes mi like. Muchas gracias, Richard, muchas gracias. Vaya panzada que me iba a haber pegado el otro día yo contigo. Me quedé con ganas porque estaba muy lejos. Pedro Luis Ferrero Ballesteros, échame la bendición para este fin de semana que tengo dos monterías. Una es la montería de mi pueblo. Pues, Pedro, mis bendiciones para las dos monterías, para que abatas un cochino grande. Bueno, ya son las últimas. Pero échate la gorra para atrás, no la pongas mucho para adelante que si no, no ves. Ponte la gorra un poco para atrás. Carlos Salomón Sabar dice, tengo una duda. Si don Chema es el capitán, ¿la señora Mariví será la almirante? No, Mariví, bueno, tendrá Marís, será la almirante. Claro, sí, sí, desde luego. No sé, yo es que no entiendo de esos rangos. El almirante es el máximo rango que hay en la marina. Ah. Igual que el general en tierra. Sí, sí, sí. Porque el almirante en la marina es el máximo rango. Bueno, bueno. Francisco José López Ramón, buenas noches, capitán y tripulación. Muy buenas. BM y el punto, ¿le viene bien a los que practican la caza de perdiz con reclamo? Y más, ah, no, lo afirma. Claro. Y más cuando falla la vista. Claro, lo que yo te digo, igual que para tirarle a palomas posadas, porque para tirar a perdiz con reclamo es parecido. Entonces, si tú has centrado el tiro, lo ves como Dios, porque ahí sí que no, ahí si pones el punto es lo que te digo. Ahí da igual que te asomes, que no, si te asomas ya no lo pones enfrente. O sea, tienes que ponerlo justo enfrente. Para eso sí viene bien. Sí, señor. Yo es que, bueno, aquí como la perdiz con reclamo no se practica, pero sí, para eso también va bien. A ver, Paco Caza, yo comprendo a los agricultores que se están quejando por los daños que causan en la agricultura, porque ellos viven de la agricultura, pero yo no soy partidario de hacer masacres. No, hombre, no, masacres no se pueden hacer, masacres no se pueden hacer, pero hay veces que hay que sanear también la población por el bien de ellos, porque tampoco se puede dejar, tú imagínate, si dejas un monte sin cazar cuatro o cinco años y empiezan a criar ahí, al final son enfermedades también, es también por el bien de ellos. Masacres no, pero vamos. Juan Fernández, ¿y hay algún carril para once que levante algo para poner el punto? Creo que se lo has contestado ya a lo mejor. Sí, carriles para once, estos los que, este carril te levanta para levantar el punto. Estos carriles te valdrían para once, para cualquier carabina. Valdrían igual para una Norica, que para una Gambo, que para la Hassan, que para la Stoger, que para la Cometa, que para cualquiera, te valdrían para cualquiera. BM, Manolo y compañía, veían por el tubito todo lo negro. Sí, señor. Eras muy graciosos. Abelino Peso. Alguna vez todavía los veo, ¿eh? Abelino. Porque me inspira. Saludos desde Gijón. Un saludo, un saludo, Abelino. ¿Qué tal va la bestia? Juan Fernández, la verdad que Taxco, no tengo nada de él, lo desconozco y sí, es bastante bueno. Sí, Taxco, pues bueno, es una marca, hombre, una marca bastante conocida. Julianote, buenas tardes, Chema, familia y tripulación. Saludos desde Alcalá de Henares. Un saludo a Alcalá de Henares. Salvador del Álamo Martín. Hola, buenas tardes. Me llamo Salva de Yescas. Me gusta más el punto rojo que la mira. Centras mejor el objetivo y la mira, tienes más espacio de visión. Yo lo tengo, me va genial. Pues bueno, mirad lo que os dice. Yo sé de más gente que lo tiene y sí que va bien, el punto sí que va bien. Mejor que la mira, sí, seguramente. Y menos peso. Sí, menos aparatoso. Menos aparatoso y menos peso. Antonio Pérez Ramal, buenas tardes familia, saludos. Saludos Antonio. Francisco Javier Solera, buenas noches Chema y familia. Muy buenas noches. Fran Arán, buenas amigos Chema y familia. ¿Podrías hacer algún vídeo de cuchillos? Sí, no te preocupes, lo haremos. Manuel Ramos Jimeno, Chema, pero para poner el carril en repetidora hay que hacer agujeros, no hay otro sistema. Claro, vamos a ver, los agujeros los tienes que hacer en el carril, tampoco pasa nada. Iría ahí y le tendrías que poner los tornillos, por lo menos dos. Yo viene con cuatro, pero le tendrías que poner dos, por lo menos. Vamos, eso es muy sencillo. Eso lo hace cualquiera, hasta la niña mía. Bueno, tampoco te pases. Carlos Salomón Sabac, ya que el marinero DM mencionó la cerveza, voy a por una de medio litro a la salud de toda la tripulación. Coño, pues tú no andas con chiquitas, pues me parece muy bien, me parece muy bien. No andas con pequeñeces, así, así. Vaiguille, ¿qué diferencia tiene un punto Aimpoint con uno convencional? Por el precio que sí se nota, porque el precio sí se nota. Pues, hombre, la calidad de la óptica y todo. No tiene, claro, esto es igual que si tú compras un Zeiss o un Swarovski o compras un Avistar. Imagínate que si uno vale 2.000 euros y otro vale 300, pues tiene que estar en algo la calidad, porque parte a lo mejor pagas un poco la marca, pero vamos, el iPhone es un buen punto, es un muy buen punto. Las ópticas y todo, claro, no se puede comparar eso con esto que vale 60 euros. O sea, no lo puedes comparar, pero vamos. Sí, pero luego a lo mejor hay gamas medias que... Hay gamas medias muy buenas. Que son muy buenas. Que son muy buenas. No son tan caras. Son tan buenas como la gama es alta, es lo que te digo. Tú te coges un Avistar y ves de puta madre, porque tiene una nitidez... Y coges un Nico Stirling y tiene una nitidez bestial. O el Dolcey. O el Dolcey, el Dolcey tiene una nitidez. Entonces, luego a lo mejor a la hora de que se haga de noche, pues hombre, a lo mejor el Swarovski coge más luz, porque las lentes cogen más luz y está mejor preparado. Pero para ver sin luz, porque si vas a encender una linterna te da igual el Swarovski que la Avistar. Porque ya la luz la tienes tú. Con lo cual, ahora para tirar a lo mejor en penumbras entre dos luces y tal y cual, pues hombre, está ahí, porque si no valdrían lo mismo. Pero bueno, eso ya dependiendo de parte, sí que pagas algo, sí que pagas también la marca. Es como la ropa. Juan le pregunta a los tripulantes que si alguien ha probado el punto rojo en una carabina, que le digan su experiencia. Sí, pues mira, bueno, el chico este de Yescas. Sí, antes te lo han dicho Juan. Francisco Pérez Conde, buenas tardes, Chema Marivir, tripulación. Enhorabuena. Hoy 100 más, ya tenéis mi like. Muchas gracias, muchas gracias. Pues yo no sé ni cuántos llevamos, porque es Cristina ahí la que nos controla. 10.100 vi yo ahí, que le estuve comentando al del vídeo de los conejos. Ah, has aprendido a comentar. Vamos a ver, pero tú dudas de mi inteligencia. Has aprendido a comentar. Tú imagínate, un tío como yo, que le saca hasta las tripas a la carabina, ¿cómo no va a darle aquí a las teclas? ¿A porreo? Pues nada, hay un montón de comentarios por responder, que yo los leo, pero no me da tiempo a contestar, que están todos leídos, pero no contestados, ya sabes, a contestar. Lo que pasa es que tengo tiempo estos 15 días, a partir del día 15 de marzo ya me parece que ya se acabó, pero bueno. Y bueno, ya tengo ahí también pieza para mañana, para entretenernos por la mañana. Francisco Javier Solera, buenas noches, ya tienes mi like. Muchas gracias. Manuel Susvilla, saludos capis tripulantes, hoy jueves mal día para veros, endiferido, sí, esto es un sin vivir. Yo de mayor quiero ser como tú. Francisco Pereña, un saludo desde Málaga, mi permiso para el rifle, me dicen que tarda tres meses. Sí, bueno, yo te digo lo que me dijo el muchacho este, pero están tardando más de tres meses, ¿eh? Estaban tardando más de tres meses. Sí, bueno, ahora no sé por qué. Ahora no sé cómo está el tema, porque a lo mejor igual se ha arreglado algo y han empezado a sacarlos, o ha habido quejas o algo y han empezado a sacarlos más rápido. Javier Pardo, buenas tardes, Chema Mariví, tripulantes desde San Fermín, Madrid. Un saludo a San Fermín. Segave, buenas tardes. El acero de Damasco hace tipo veteados, mezcla de aceros como la hoja de los cuchillos. Ah, mira, yo sí lo había oído ahora que lo dice él para los cuchillos. Para los cuchillos, pero... Pero no sé cómo son en realidad. Sí, pues el veteado, sí, tiene razón, sí. No lo desconozco, no... Sí, lo del acero de Damasco debe de ser unas cuantas capas de acero que están machacadas y pegadas una a otra a base de golpes. Según me dijo alguien, ahora que dices tú de los cuchillos, tampoco me hagas mucho caso porque ahora estoy diciendo una bobada. En Rafa Borja, hola Chema. Si te dan a elegir JG o la Hermusa, ¿con qué cartuchos te quedas? Saludos, cuidaros. Pues me pones en un compromiso, ¿eh? La Hermusa va muy bien, pero el JG también va bien, ¿eh? Es que... no sé. Los probaría los dos y luego te diría. Es que me pones en un compromiso. Yo la Hermusa, la Hermusa va muy bien. Y es que los he probado los dos y van bien los dos. Sí, van bien los dos. Van muy bien los dos, cualquiera de ellos, no tienes problema. Juan Fernández te dice, pues la jet de muelle empuja. Ya viste la llave que le tuve que hacer que rompía la madera. Sí, claro, ya, ya, ya. Juan Ramón López Caballero, buenas noches Chema, familia y tripulación. Un saludo a todos desde Badajoz, ya tienes mi like. Un saludo a Badajoz. Pedro Luis Ferrero Ballesteros, ¿qué precio tiene ese punto rojo? Pues mira, 59,90. Jorge Pavón, Chema, se te quedan muy bien. Hay los colmillos, así das envidia a los que vayan a la armería. Pues sí, es el más grande que ha batido. Son enormes, madre mía. Es el más grande que ha batido. Iván en junio, buenas tardes Chema, familia y tripulación. A ver si para el verano ya está mejor la pandemia y puedo subir a Santiago y me paso a hacerte una visita. Pues me parece muy bien, sí, hombre. Para el verano esperemos que estemos mejor que ahora. Esperemos. Se grave parecido a los veteados de la madera, pero en el acero. Son muy llamativos. Ya tienes mi like. Muchas gracias. Pues sí, mira, sí. Ahora que lo dices, sí que es verdad lo del acero ese de Damasco. Sí. Ya te suena de... Sí, ya me suena de lo de los veteados, sí. Luego lo busco yo en internet. Sí, no es que a mí me había dicho Oscar que los cuchillos eran capas de acero que se iban pegando unas a otras y quedaba el veteado ese sí. Ahora que lo dices tú, sí. José Bartón, buenas tardes familia. Ayer ya me paré a preguntar por las fechas de examen de licencia de armas, pero todavía no han salido. Espero que salgan antes de que empiece la temporada. Sí, bueno, esperemos que salgan antes de que empiece la temporada y esperemos que te llegue el permiso luego antes de que... Bueno, para ir a cazar yo creo que te dan una autorización. Para ir a cazar. Sí, para ir a cazar te dan una autorización. Que te deje una escopeta a alguien y ya está, no hay ningún problema. Para eso no hay ningún problema. Miguel Linderuzón, buenas noches Chema, familia y tripulación. Un saludo desde Granada, viva España y la caza. Un saludo a Granada, viva España, viva la caza y los cazadores. Íñigo Gómez, un saludo Chema, familia desde Santurce. A ver la próxima temporada si cazamos con normalidad. Ojalá. Ojalá, ojalá. Un saludo a Santurce. A ver si puede ser que cacemos con normalidad. Yo creo que más normal que este año, sí. Yo creo que más normal que este año, sí. Antonio JJ dice que lo de los problemas de este año de la casa de moneda y timbre cree que son cuentos. A él hace dos años le tardó dos meses y medio. Creo que es más porque lo saqué con la veda abierta y hay más demanda y se cansan. Sí, hombre, pero vamos a ver, yo creo que para hacer permisos tampoco, no sé, bueno, no sé. No lo sé, es que no sé. O lo que decía yo, que igual tienen que meterlos como los altos hornos de allí de Bilbao y tienen que calentar el horno y igual se lo han friado y mientras lo vuelven a calentar y no, porque si no, no tiene mucho sentido. Diego Coso Rodríguez, hola familia, ¿qué tal estáis? Entonces, yo por aquí sigo, hoy os veo más tarde, un abrazo. Un abrazo, Diego, cuidaros. Manuel Reynoso Sánchez, ¿esos puntos valen para nitropistón también? Sí, estos sí que valen para nitropistón, yo he disparado con nitropistón con ellos. Para nitropistón de 24 julios, ¿eh? No le vayas a meter nitropistones más potentes porque entonces... Entonces sí que no. Sí que no, ya te lo digo yo que sí que no. Pero vamos, hasta 24 julios sin problema ningún. Álvaro González Sán, vaya vicio con las chimberas. Mucho, mucho. Juan Antonio... Si llego yo a tener una chimbera de estas cuando era pequeño... Bueno, si tu padre hubiera tenido una armería cuando eras pequeño, tú, madre mía. Bueno, menudo peligro. ¿Qué peligro? Menudo peligro. Pues tendría que tener todo bajo llave porque cualquier día metía una en un saco y marchaba para el monte con ella. Juan Antonio Blanco, hola Chema y familia, una pregunta. ¿Se pueden poner una culata de guardamano sintético en una veleta 300? Pues la 300 es bastante mayor ya. No lo sé. Tendría que preguntarlo. No lo sé. Mira, por ejemplo, la Benelli en la 121 sí. Para esa sí. Porque siguen siendo lo mismo. Ahora, para la Benetta no te lo digo seguro porque no lo sé. Para la Benelli sí. Anchón, te pregunta que si hay puntos rojos que aguantan los 24 julios de una gama. Sí, estos lo aguantan, no hay problema. Pero 24. Álvaro González San dice, ¿y los like, cachis, qué duros sois? Ah, bueno, ahora van bien. A lo mejor cuando lo dijo él estaban más bajos. Estaban más bajos. Bueno, muchas gracias por esos likes. José Bardón, el otro día os dije que me había comprado una cámara Minox. Ayer la pude estrenar y ya hemos grabado. Una pareja de corzos. Pues mira que bien. Sí, ahora los cortos ya tienen que empezar a moverse. Juan Fernández, Chema. Y hablando de todas las carabinas, ya que te enseñé la Diana, nunca nombras Diana ni Cometa. ¿Por algún motivo? Pues vamos a ver, por ningún motivo. Lo que pasa es que con todo el mundo no puedes trabajar. Mi capacidad no me da para comprarle a todo el mundo. Entonces, tengo que centrarme en 4 o 5 marcas y no puedo tener más marcas. No puedo conseguirla. Sí, no hay problema. Tú si quieres una Cometa, me dices, mira, quiero la Cometa, modelo tal. Sin problema ninguno. Quiero la Diana, modelo tal. Sin problema ninguno. Bueno, mira, de hecho, me dijiste que necesitabas el muelle y el cacharro del punto de mira, que lo no encontrás por ningún lado y ya lo tengo aquí. Con lo cual, el conseguirlo no hay problema. Pero es que mi capacidad no me da para comprarle a más casas. No me da para más. Ese es el problema. No es porque sean ni malas, ni buenas, ni mejores, ni peores. Antonio JJ, siempre hay los mismos problemas con la casa de moneda. Cuando es temporada de caza. Y a mí la intervención, ni en el examen, me dieron ni papel ni nada. Sí, bueno, esto depende de... Sí, depende, sí, sí. Ya te digo que este muchacho dijo que no había andado nada tampoco. Sí. Paco Caza, Chema, ¿vendes visión nocturna o visión térmica? No, aquí no tengo nada. Ni térmica ni nocturna. Sí, sería todo por catálogo. Sería por catálogo, aquí no tengo nada. Ni térmica ni nocturna. Fran Arán, muy interesante eso que has dicho. Sobre abatir a los bichos que hacen barricadas. Sí, bueno, pues mira, eso sí que estaba haciendo barricadas. Juan Fernández, Chema, ahora me quedé pensativo. Cuando decís lo de la spieber en cinco y medio, me quedaría corto, jaja. Esta, tirar, tira bien. No, no, claro que tira bien. Claro que tira bien. ¿Cómo no va a tirar bien? Francisco Duran, hola, buenas tardes, familia. Chema, poseo una calabina gamosado humil en muelle. ¿Se puede poner micropistón? ¿Cuánto costaría? Un saludo para toda la familia. Sí, pues te costaría alrededor de 50 euros. Sí, pero si se lo puedes poner, ahí no hay problema ninguno. Bueno, 50 si se lo pones tú. Claro, 50 si te lo pongo yo, si se lo pones tú, te sale más barato. Claro, yo es que hablo de mí. Hablo de mí. El nitropistón vale 20... Está en la página. 29. Lo tenéis en la página, en 29,90 me parece. Juan Fernández no trae nada a la jet, dice. No trae ni agujero ni nada. Pues le tienes que echar un punto de soldadura. Juan, le echas un punto de soldadura y ya está. Es que la jet ya es una calabina antigua también. Bueno, ya está contestándote antes. Javier, Francisco Javier Solera. Chema, te dejo en la cabeza... Ah, de cuando hemos apagado el... Te deja la cabeza como un cencerro. Sí, igual que un cencerro. César Alves, saludos capirán y discipulación. Danos la bendición para la última montería en Fermoselle. Saludos. Un saludo a Fermoselle. La bendición para que abatas un buen cochino. José Tapia, ¿cuál es el precio del punto rojo en dólares? Pues más o menos como en euros será. No sé cuánto vale el dólar. Sí, bueno, haces la conversión y ya está. Son 60 euros en euros. Bueno, 59,90. Pues en dólares, si valen un poco menos, que sean a lo mejor 57 dólares. No lo sé cómo está el dólar. Paco 73, hola Chema y María. Muy buen vídeo, como siempre, aprendiendo con vosotros. Saludos desde Villanueva de la Jara, Cuenca. Un saludo a Villanueva de la Jara. Tommy Wom. Chemita, tengo una veleta modelo S56C de caños superpuestos. Las agujas están quebradas. ¿Me las podrías conseguir? Buenas tardes y saludos a la familia. Pues seguramente que sí. Sí, vamos a ver. Mira, me mandas un WhatsApp ahí al teléfono. Claro. Porque si no, luego se me pasa. Me mandas un WhatsApp con el modelo de la escopeta y las agujas. Lo de las agujas. Anselmo del Moral, buenas noches familia. Ya tenéis mi like. Luego os veo que estoy en el curro. Pues lo primero es el trabajo, sí señor. Muchas gracias. Gonzalo Adánez, el otro día os recomendé un podcast de caza y os di el nombre con error. No se llama Lances de Caza, se llama Lances de Radio. Un saludo. Pues muchas gracias. Mohamed Zají, buenas noches. Muy buenas noches, Mohamed. Bien por ahí, ¿no? Cuidaros mucho. Enrique Lorenzo, un saludo para todos. Tripulación, tripulantes y cuerpo técnico. Esto parece que se va arreglando un poquito. A ver si puedo ir a veros pronto. Un saludo desde Villa Escusa y a ver esos likes. Un saludo a Villa Escusa. Marineros, estáis todos saludados. Parece que sí, que se va arreglando un poquito. A ver si puede ser que esto se arregle ya de una vez. A ver si puede ser que se arregle de una vez. Alfredo Montoliva, Luna es maneta, pero desde que se junta con Chema se ha vuelto bodeguera. Ah, pues tiene razón, es verdad, es verdad. Ahora es bodeguera, sí. Era maneta, ahora es bodeguera. Está aquí dormida como un cesto, igual. Está, mira, ahora sabe que estoy hablando de ella. Y ha levantado la oreja. Y levantó las orejas. Levantó las orejas. Está como, vamos. Es que la hora es la hora. Es la hora, claro, sí. Para ella la hora de dormir es esta y está ahí enroscada como... Diego Rivera, Chema, ¿viste los corzos? Trae el Thor a ver si encontramos al macho. Hostia, muy bonitos, muy bonitos. Ibas ahí corriendo detrás. Bueno, y es con el coche, claro, porque si no... Pero sí que lo grabaste un rato cojonudo. Clemente Rebollo, un saludo, Chema. Mira, desde... Uy, no sé qué quiere decir ahí. Bueno, Robert Gómez... Pues un saludo para ti también, Clemente. Sí, un saludo, pero no sé qué quieres decir. Robert Gómez, esto de los jabalís los hay a plagas. A un amigo mío, a ver, que no los echaba ni quería, me tocó coger la escopeta y dejarlos y abatirlos cuando se acercaron a comer. Sí, porque claro que son una plaga. Y en granjas de vacas se tragan a comer el pienso. Sí, creo que quería decir que es Extremadura. Pues un saludo a Extremadura. De un seguidor. Abelino P. La bestia sin problema. He visto vídeos del punto rojo a palomas al vuelo y cómo las bajaban. Sí, yo he visto, bueno, yo he visto, ya te digo, vídeos de perdices y de tirar al plato, sí. Y bueno, pues muy bien. Pues me alegro que la bestia vaya bien. Me alegro mucho de que la bestia vaya bien. Juliano Teoté, Chema, ¿qué punto rojo de gama media aconsejarías entre ese que has enseñado y el IMPOINT? Pues hombre, mira, yo el que le tengo al Thor, el Truglo, es un punto que está bastante bien. No son 600 euros del IMPOINT, ni 50 de este. Son 300 y algo, me parece. También luego hay otro... El de BUSNEL, no, el de BUSNEL, no, el de... Joder, el BUSNEL, sí, el BUSNEL, el BUSNEL, que son 190 me parece, o sea, y también está muy bien, ese punto también está muy bien. A mí me gusta más el Truglo, pero bueno, eso ya para gusto. Y esos son ya de gama media tirando para arriba. Cualquiera de esos te iría bien. Este, bueno, pues a lo mejor se queda un poco corto, pero bueno. Segundo Cano, desde Almería, te dice, hola, ¿qué te parece el cuchillo de remate Hawker Berraco? Bien, Hawker tiene buenos cuchillos. Yo tengo también navajas y cuchillos de Hawker y bien. Sí, no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Bien. Es fabricación... Sí, bueno, y tengo un montón de productos de Hawker, muchos. Eva Fraseroic, mi like, ya lo tenéis, un saludo, un saludo, Eva. Un saludo, muchas gracias, muchas gracias. Ah, me saluda a mí, porque dice, un saludo para mí, que a ti, Chema, te saludan todos, jaja. Vale, vale, vale. Muchas gracias, Eva. Entonces, yo tu saludo se lo cedo para Marí, se lo cedo para ella, no hay ningún problema. Antonio Castro Vega, buenas noches, Chemita. Recoges carabinas para cambiar muelle de gamo, cadete, año 85, primera que tuve con 13 años. Coméntame cómo te la envío desde Málaga, gracias. Escríbeme, mira, mándame un WhatsApp a mi teléfono, ponle ahí el teléfono y te digo lo que tienes que hacer, porque si no, luego aquí no te encuentro. Espera, porque es que si muevo ahora esto... Bueno, no lo muevas. Mi teléfono es 617-49-69-62. A ese teléfono me mandas a un WhatsApp y me dices, mira, soy... Está porque se me han movido, no sé cómo ha empezado esto a dar vueltas. Bueno... Ah, ya, ya, ya. Segundo Cano Tortosa, el rifle Vergara en 300 Win Mag. Bien, el rifle Vergara son... Lo de Vergara son un poco pesados. Son fabricación española, son muy buenos rifles, pero son un poco pesados. Para mi gusto son un poco pesados. Hay algún marinero que ha tenido alguno en la mano y le he dicho, es pesado, y le he dicho, sí, es bastante pesado. Pero vamos, que robusto, sin problema. José Manuel Granado, saludos desde Hidalgo, México. Un saludo a México. Carlos 907, buenas, familia y tripulación. Chema, el sábado es feria en Carballino. Y mañana abre la hostelería, anímate y vente a comer el pulpo. Ah, pues mira, tenía que ir a comer el pulpo, sí. Lo que pasa que este sábado no podemos cambiarnos de comunidad. No podemos salir de comunidad. Claro, no podemos salir de la comunidad. Ver si subo yo hasta el puerto, hasta el Padornelo, por ahí, y tú te acercas para acá y me lo traes. Y justo la raya, me das el plato y yo lo cojo. Así no salimos de la comunidad, porque si no, no podemos, tío. No se puede. Pero vamos, que cuanto que se pueda, claro que voy a comer pulpo. Aunque no sea feria, lo comemos igual. Jesús Sánchez Cortés. Chema, Pozuelo de Calatrava es de Ciudad Real. Ah, de Ciudad Real. Pero da lo mismo. Ya sabes que aquí tienes tu casa, para lo que te haga falta. Pues muchas gracias, muchas gracias. Iván, ahora que tienes los colmillos en la tienda, se te abre una nueva oportunidad de negocio. Pones un cartel, si quieres uno como este, doy bendiciones a 20 euros. Ah, también, también. Y ya le digo, si fallas, la cosa es tuya. Es porque no tienes fe en las bendiciones que yo te doy. Justo, Rueda, ya renové el permiso de armas el 2 de diciembre y todavía estoy esperando. Sí, bueno, pero tú no tienes problema, porque a ti te dan un provisional y no hay ningún problema. El problema es la gente que lo saca nuevo. Ricardo Descano, Chemita, ya me crecen colmillos de tanto jabalí que estoy comiendo en estofado, empanado, al horno. Casi una semana comiendo, solo porque a María no le gusta nada. Pues ten cuidado, Richard, no gruñas, no gruñas. Tenía yo un jefe cuando estábamos trabajando, estábamos en Palma del Río, sí, estábamos en Palma del Río, en Córdoba. Y donde comíamos filete de cerdo, no sé qué de cerdo, no sé cuál de cerdo, y dijo un día, dijo, no, si al final ya terminaré gruñendo. Y le dijo uno, no, no, si tú gruñes sin comer cerdo, ya gruñes bastante sin comer cerdo, con que así, pues tú, Richard, ten cuidado que te pasa lo mismo. Ignacio Ballesteros, buenas tardes, Chema, familia y tripulación. Una consulta, Chema, tengo un Browning Safari calibre de 300, pero el peso me mata. ¿Qué rifle me recomiendas? Mismo calibre y semiautomático. Mismo calibre y semiautomático. Te iba a decir que un tica, pero bueno, el tica es... Es de cerrojo. El tica es de cerrojo. Vamos a ver, el Benelli está muy bien, está también bastante aligerado. Y si lo coge sintético, mucho más todavía, más aligerado, bastante más aligerado. Es que los Browning es lo que pasa, los Browning, joder, es como el de Mariví, será muy robusto y será lo que tú quieras, pero hostia, tiene una edad que no hay quien lo sujete en la mano. Yo, vamos, uno de los ligeros es el Benelli. Sí, el Benelli está bien, para eso... Y el sintético mejor que en madera, más ligero, si te gusta sintético. Juan C., buenas noches, Chema y Mariví. He descubierto que la mejor carabina de muelle es la que menos potencia tiene. Bueno, pues mira, tengo yo una aquí, que si es la mejor, la que menos potencia tiene, mira, mira cómo sopla. Era muy graciosa, yo es que nunca había oído una carabina así. Es una cometa, es una cometa 7, me parece, no, es una cometa 5. Es una cometa 5. Una cometa 5 del año la Cocoa. De esas que llevan el punto ahí, mira, esto fuerza, esto fuerza no tiene ninguna. Si te gusta, no le meto un Browning porque seguro que no lo saques, luego tengo que empujarlo con un alambre. Mira qué ruido mete. Esto no, no, vamos, ni a chispa. Pero si te gusta que tenga poca fuerza, está cojonuda. Juan José, buenas noches, Chema y Mariví. Ah, ya lo acabo de leer. Ahora, esta mañana, si te la enseño cuando la prepare, ya se sopla, ya entonces se sopla. Juan Diego Segura Centelles, saludos desde Viator, Almería. Ahí tenéis mi like, soy los mejores, capitán de tripulación y cuerpo técnico. Luego os veo por trabajo. Un saludo a Viator. Muy bien, lo primero, trabajo. Roberto Martínez, hola, saludos familia. Se aprende mucho, Chema. Se aprende mucho de Chema y también de ti, Mariví. Y su bella familia, saludos desde Tehuacán, Puebla. Un saludo a Tehuacán. Francisco Pereña, Chema. Muchas gracias por enseñarme por qué se encasquillan las franchis. La tengo limpísima. Y ahora te va bien, ¿no? Claro. Si hay muchas veces que por una cocina de nada nos parece que va mal y resulta que la culpa es nuestra, pues porque es una pijada, que se arregla con nada. Juan Martín Hurtado, saludos desde Sevilla. Buenos ratos con ustedes. Gracias por estos vídeos. Muchas gracias a vosotros. Un saludo a Sevilla. Luis Gustavo López Castro, Chema. Saludos desde Piura, Perú. Un saludo a Perú. Javier Pardo, Chema. Esta temporada podremos salir de espera. Como tenemos que desplazarnos a otra comunidad, yo de Madrid a Castilla-La Mancha. Me parece que os hacían algún permiso o algo, ¿eh? Me parece que daban algún permiso o algo, es que no sé. Y bueno, hombre, piensa que esto... Yo creo que dentro de un par de meses o tres nos deja mover ya entre comunidades. Y si no, al tiempo. Yo creo que en un par de meses o tres nos dejan. Si esto va como va ahora, joder, que ahora estamos bastante bien, estamos bastante bien. Ya veremos... A ver cómo se comporta también el tiempo, la vacuna y todo el rollo. Yo espero que... Espero que estemos... Que sí que se pueda viajar entre comunidades. Yo creo que sí. Me imagino yo que sí. Y bueno, los cazadores seríamos los que menos contagiábamos, puesto que estamos en el campo y estamos prácticamente solos. O bueno, no prácticamente, estaríamos solos. Si vas a espera, ver si llevas a alguien de tu familia contigo. Pero vamos, si eres conviviente, qué más da que estés en un sitio que estés en otro. Antonio Miguel Santiago, buenas, Chema y familia. ¿Con qué escopeta te quedarías? ¿La Byte Diamond o la Montefixtro Comfort? La Montefixtro Comfort, sin pensarlo. Hay algunas diferencias muy notorias. Saludos, es elegido, Armería. Un saludo elegido. Vamos a ver, yo me cogería la Montefixtro sin pensarlo. Diferencias, pues bueno. Luego, para gusto los colores. Pero yo me quedaría con la Montefixtro, sin más. Roberto Rodríguez, buenas tardes. Sí, Chema, cobra las bendiciones a 20 euros. Ya le debo 40, jaja. Gracias, Capitán. Un saludo desde San Martín de Valdiglesias. Un saludo a San Martín de Valdiglesias. Ya pasaría a cobrártelos, ya pasaría a cobrártelos con el chuletón ese que tenemos pendiente. No te preocupes, que ya pasaría a cobrarte las bendiciones. Roberto Martínez, Chema, tenía una Cometa Fénix 400 calibre 25 con punto rojo. Buena para cazar conejos. Pues el problema de Cometa es la entrada de Fritzis. Viene muy delgada y desuniforme. ¿Afecta ese detalle para agrupar? Vamos a ver. Una Cometa Fénix de calibre 25. Sí. No conozco el calibre 25. No sé. Y habla de Fritzis. No sé qué será eso. No sé a qué te refieres. Es que no lo sé. Lo del calibre 25 me descolocas un poco. Y lo de Fritzis que tiene en la entrada. No sé. Es que no sé. No te puedo decir nada porque no lo sé. Y bueno, pues a ver qué decís por aquí. Hoy yo tengo el rifle en mis manos. Hola. Francisco Puch. Buenas noches, tripulación y familia. ¿Qué precio tiene la cantonera blanda para escopetas? Saludos desde Alcalá del Júcar. Un saludo a Alcalá del Júcar. Pues una cantonera blanda para escopetas te puede costar entre 12 y 15 euros. O 18, más o menos. Luego tienes que adaptársela porque no viene ninguna adaptada. Pero vamos, más o menos por ahí. Entre 12 y 18 euros tienes cantoneras de las ventiladas que son blanditas. Bueno chicos, pues pasarlo muy bien. Hoy sí es jueves ya, ¿no? Hoy sí. Pasar buen fin de semana. Y el lunes nos vemos. Más y por lo menos igual. Si no mejor, por lo menos igual. Os quiero ver a todos ahí. Cuidaros. Buen fin de semana. Hasta lunes.